...de la gente, ahí nos salió el tipo Charisteas, su odio, Charisteas, se va haciendo casero también el programa Charisteas Vamos con Yanni, saludos pa' Charisteas, vamos con Yanni No me quiero bañar, no me quiero bañar, aquí cochino me voy a quedar, no me gusta el champú, no me gusta el agua, aquí cochino me siento muy guau Bien, 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 buen tema, te di un éxito hermano, bien, bien